¿Cómo están amigos? Qué bueno que nos acompañan en otro nuevo video. Ya les presentábamos aquí en Fútbol con Cerebro, esta historia de los futbolistas del Guadalajara que se les hizo fácil tomar la decisión de irse al palenque de las fiestas de octubre para presenciar el show de Cristian Nodal. Y que bueno, pues independientemente de eso, fueron vistos por aficionados, fue documentada esta situación. Si no vieron el video, quizás los dejamos. En donde pues aficionados se dieron cuenta de esta situación. Otro jugador, Cristian Calderón, había acudido a otro espectáculo en ese mismo escenario, igual a altas horas de la noche. Pues ya salieron a defenderlos. En el Guadalajara defienden a los compañeros que se fueron de fiesta al palenque de las fiestas de octubre dos mil veintidós. Fue el Piojo Alvarado y de eso vamos a hablar en este video. Los invitamos a que nos acompañen hasta el final de este mismo, a que se suscriban a este canal, a que activen las notificaciones, a que compartan, a que nos dejen sus comentarios y que nos dejen sus likes. Como siempre, son todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos aquí en este video, aquí en Fútbol con Cerebro. Vamos a hablar sobre sobre la forma en que Roberto Alvarado, el Piojo, defendió a sus propios compañeros y por supuesto hablando también del liderazgo que deben tomar estos futbolistas al interior del plantel tanto el propio Piojo Alvarado como otros elementos más del equipo tapatío. Quédense aquí en Fútbol con Cerebro. Bueno, apareció el Piojo Alvarado en conferencia de prensa el día de hoy habló defendiendo a sus compañeros Pollo Briseño Paolo Irizar El caso también de Alan Mosso El caso también de jugadores como Christian Calderón Todos los que participaron en esta en este evento, ¿no? Fueron a ver a ver cantar a este Christian Nodal en el palenque de las fiestas de octubre Escuchamos sin preámbulos a este jugador importante de Guadalajara que por cierto está por cumplir un año ya como futbolista del rebaño Y respecto a las críticas digo, siempre a ver críticas somos somos humanos también más allá de jugadores somos humanos y pues yo no no sabía de este tema de las fotos digo, no no están no están haciendo nada malo y no le veo nada malo pero pero no creo que que los compañeros saben el compromiso que que tenemos acá como grupo como equipo y y hoy vengo hoy veo a los compañeros muy comprometidos hoy vinieron a entrenar todos y y se hizo un gran entrenamiento y digo eso 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 es una son muy buenas señales y y nada queremos ir a ganar el partido del sábado y creo que el grupo está está muy unido Gracias Robert incluso en esa en una de ellas sales tú ¿eh? No, no soy yo por ahí sí quiero decir porque creyeron que salía yo pero no soy yo este yo estaba en mi casa al rato me va a regañar mi señora pero no yo estaba con ella Sí me como dices tengo ya ya casi un año que en Chivas sí me siento conforme con lo que he hecho obviamente siempre hay cosas por mejorar siempre hay cosas por por este hay obviamente quiero hacer más goles quiero hacer más asistencias pero pero digo eso espero que que se vaya dando poco a poco ahora tengo o tenemos la meta de poder entrar a liguilla poder pelear por el título que digo desde que ya aquí es sueño sueño con eso y voy a voy a seguir luchando voy a seguir esforzándome para poder cumplir todo lo que quiero acá en Chivas y y también poder que la gente vea que que tengo las ganas y que y que quiero quiero quedarme acá y y hacer bien las cosas porque digo también lo puedo decir de dientes para afuera pero pero siempre trato de demostrarlo en la cancha todos somos somos iguales obviamente con características diferentes y si bien siento no si Alexis es siento yo hoy por hoy es nuestro mejor jugador pero pero no no dependemos de él si bien si nos da mucho a la ofensiva y es un gran jugador está en un gran nivel pero creo que sumando a Alexis Vega con todos los compañeros cada quien poniendo su granito de arena eso hace que el equipo sea mejor y obviamente que nos gustaría que todos estemos en el mejor nivel para que para que todo fluya más fácil pero pero creo que dependemos de de los no sé cuántos 23 jugadores dependemos de todos todos son muy importantes los que juegan los que entran de cambio y los que les toca pues están en la tribuna todos son importantes y al final lo que hace un equipo mejor y grande es cuando cuando todos suman y cuando todos vamos para por los mismos objetivos bueno qué opinan amigos defiende a sus compañeros y me parece yo en esa parte sí sí estoy de acuerdo y por supuesto hay que respetar esa situación son seres humanos tienen derecho por supuesto también a divertirse y a y a acudir a espectáculos de este tipo el tema es los riesgos que estás asumiendo al acudir a este tipo de eventos pero bueno esperemos que no sea objeto de ya no hablemos de que lleguen mermados o que lleguen desvelados este o que disminuya su rendimiento en los entrenamientos que llegue el momento en que los propios aficionados como ha pasado en otras partes del mundo molestos al ver a los futbolistas tras ducharse los corran de los lugares ha pasado en otros lados del mundo aquí la afición es distinta no es así de radical y todavía no ocurrió esperemos no vaya a suceder para que no se presente malos entendidos y fricciones y demás cosas sobre los otros temas bueno decía el piojo alvarado que Chivas no depende futbolísticamente de Alexis Vega los números dicen otra cosa pero él dice que no Alexis Vega sabemos que es el jugador que mueve los hilos en la parte futbolística y sobre todo en cuestión del ataque sin embargo el equipo no ha logrado demostrar que Chivas no depende de Alexis Vega un jugador que ha sido titular en prácticamente todos los partidos que se le ha agregado participación en selección mexicana y que pues sin duda al llegar a estas instancias a estas alturas del torneo ya debe traer una carga importante en cuanto a partidos en cuanto al cansancio en cuanto a sobrecargas todo ese tipo de situaciones por supuesto que mi hermano futbolista y más pensando en la carga psicológica que debe representar para él estar a punto de disfrutar una copa del mundo como la que en la que va a participar en Qatar 2022 ya en poquito más de 40 días vendrá el debut del equipo mexicano así que bueno pues ahí está lo que dice Roberto Alvarado en cuanto al tema de liderazgo y en cuanto al tema de Alexis Vega con quien bueno pues nos une una gran amistad sobre todo ahora que el compadre de Vega Uri Landonda pues se fue al cuadro de Cruz Azul gracias a todos amigos por habernos acompañado hasta el final de este video los invitamos a que nos sigan regalando un poco de su atención gracias por sus likes por sus comentarios por suscribirse por activar las notificaciones y por compartir este contenido aquí en Fútbol con Cerebro gracias también a quienes nos acompañan en Fútbol con Cerebro en corto donde tenemos información relacionada al resto de los clubes de la Liga MX y por supuesto de los mexicanos que participan en el exterior un abrazo para todos excelentes días saludos ¡Gracias! ¡Gracias!